¡Qué emoción! ¡Qué emocionante! En este vídeo vamos a intentar otra vez derrotar al acusativo y esta vez estoy seguro de que lo vamos a conseguir porque tengo mi truco especial y este truco ha sido ampliado por otro truco más práctico, más practicable, más aplicable aún. Porque en uno de mis cursos virtuales de alemán, una de mis alumnos me hizo esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el acusativo y el dativo? Y claro, le di mi explicación sencilla sobre la equivalencia entre el acusativo y el complemento directo y el dativo y el complemento indirecto. Así se puede entender de forma muy sencilla la diferencia entre las dos. Pero entonces, la alumna me sorprendió porque me dijo que, bueno Henry, pero yo sé nada de gramática española, así que ¿cómo puedo saber si es acusativo o si es dativo si no sé si es complemento directo o complemento indirecto? Entonces, otra alumna me dijo o me dio esa idea. Me dijo que, bueno, si puedes usar lo o la es acusativo porque lo o la es complemento directo. Si puedes usar le es complemento indirecto. Así que si puedes usar le con el verbo en español, bueno, con mucha probabilidad puedes usar o tienes que usar el dativo. Y ahora vamos a poner algunos verbos para aplicar esta regla. Empecemos con el verbo sehen. ¿Yemanden etwas sehen? Ver algo o a alguien. ¿Qué podemos usar con ver? Lo, la veo o le veo. Claro, tenemos que usar lo o la, así que es acusativo. Ich sehe den man. Ich sehe dich. Bueno, primer verbo. Segundo verbo, antworten. Jemandem antworten. Responder a alguien. Le respondo? Lo, la respondo? Claro, es le respondo, así que dativo también en alemán. Ich antworte im. Ich antworte dem man. Ich antworte der Frau. Genau. Tercer verbo. Lernen. Etwas lernen. Aprender algo. Accusativo, orativo. Lo, la aprendo o le aprendo. Claro, es lo, la aprendo. Así que es acusativo en alemán. Ich lerne die Sprache. Ich lerne das Gedicht. Ich lerne den Liedtext. Yo aprendo la letra. Así que acusativo. Ahora vamos a ver el verbo dar. Dar algo a alguien. Jemandem etwas geben. Es lo doy, la doy o es le doy. Bueno, en este ejemplo podemos usar las dos, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Cómo puede ser posible? Es posible porque, al igual que en el español, tenemos verbos en alemán, donde podemos usar el acusativo y el dativo. Dar algo, complemento directo, acusativo, a alguien, complemento indirecto, dativo, ¿no? Así que tenemos dos posibilidades aquí, acusativo y dativo. Ich gebe ihm das Buch. Le doy el libro. Así que dativo y acusativo en la misma frase. Así que, si puedes usar las dos, significa que el verbo permite tener tanto el acusativo como el dativo. Ahora bien, una pequeña nota. Una nota muy importante. Este truco, por supuesto, sólo funciona si la estructura del verbo en alemán y del verbo en español es igual. Por ejemplo, si tenemos el verbo agradecer algo a alguien, no va a ser igual la estructura, porque en alemán, para añadir algo, así que agradecer algo, este algo, añadimos mediante una preposición. En alemán, en alemán decimos, jemandem für etwas, danke, así que agradecer algo a alguien realmente es jemandem für etwas, danke, y si tenemos una preposición con el verbo, claro, la preposición va a regir el caso, y für siempre va con acusativo. Así que, jemandem, es dativo, für etwas, danke, für etwas, va a estar en acusativo, pero no va a estar en acusativo porque es complemento directo, sino porque la preposición lo rige. Pero, en resumen, lo, la, funciona en muchos casos, con muchos verbos, y así siempre podemos saber si es acusativo o si es dativo. Y podemos decidir muy rápido, ¿no? Porque con la regla con complemento directo o indirecto, ah, tenemos que pensar. Pero con lo o la, podemos responder de forma espontánea, de forma rápida, para saber si es acusativo o dativo. Espero que a ti también te sirva mucho este truco a la hora de decidir si es acusativo o dativo. Mi alumna está muy satisfecha porque ha entendido la diferencia en cinco minutos y puede estar muy contenta consigo misma porque es un gran logro, ¿no? Seamos sinceros. Si tú también quieres aclarar tus dudas gramaticales que tienes, apúntate a uno de mis cursos virtuales de alemán, porque en mis cursos no nos estamos cansando de estos temas hasta que todos los hayan entendido. Así que apúntate. El enlace a mi web está en la descripción de este video. Siempre hay nuevos cursos que empiezan, así que deberías echarle un vistazo.